El es la que fue, es la que fue, es la que fue ¡Ve, ve, ve! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Está agarrando! ¡Súbete! ¡Júlpete! ¡Salá! Julio, Julio, pero calmado... Sabe que van dos aquí... Vuelvo UMG Fue, fue, jo! Ok, caen. Vamos, que usted se va a jugar esta mierda, jo! No va a estar de jugar. No va a estar de jugar. Fue, fue, fue! Fue, fue, fue! Fue, papi, lo esta agachando con la mano! Fue, papi, lo esta agachando con la mano! Cuando no lo esperemos, palco! Ok! Fue! Fue! Fue, 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 fue! Ahí, 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 ahí! Le perdió algo o que? Fue, si, te le agarraba, hombre! Fue, se le agarraba! Fue, se le agarraba! Fue, se le agarraba! Fue, pues, papito, pues! Fue, pues, hombre, pues! Fue!